¿Qué es la jornada de la Universidad Nacional del Litoral? Que nos habló de economía social, el marco teórico, mutualismo y luego hablamos de los principios mutuales y principios cooperativos. Ahora, ¿los jóvenes se adaptan? ¿los jóvenes se entienden? ¿los jóvenes van e ingresan? ¿se interesan por estas cuestiones? Sí, es de a poco lo que estamos buscando, tenemos ganas de motivarlo. Para ello, después de la charla, hicimos algunas actividades de reafirmación de contenidos y la verdad que respondieron muy bien los chicos. Además, hicimos un video motivacional de nuestros directivos y creo que les dejó un mensaje. Así que sí, la idea es que participen, que se involucren, los invitamos a todos a que vengan y pregunten. Ahora, ¿qué van a tratar en esta reunión, en esta conferencia que van a hacer en unos minutos nada más? Bien, acá es una reunión ampliada del Consejo Directivo de la Federación y van a tratar sobre una nueva resolución, la 4157. ¡Gracias!